Cultura Argentina en Casa Vamos explicando los pasos básicos del jazz Vamos a hacer los dos primeros, que es un jazzé y un ball change Jazzé, una de pisada y ball change, el traslado del peso del cuerpo del piano Entonces, jazzé, ball change, jazzé, ball change Vamos a agregar caminatas, caminatas y una pose en la que vas a trasladar la pelvis hacia adelante sin que la ruta Lo mismo a otro lado, un jazzé, ball change, jazzé, ball change, caminatas, pose, cerras Segunda secuencia, un kick El kick en jazz es una patada Nunca vas a hacerse fuera, siempre vas a terminar con el cerco adentro Kick, ball change, de nuevo Para devolver tres tiempos, quedando una cuarta Cuarenta detrás de un pedido para hacer una pirueta o dos piruetas ante dos con pasos cerrados Y pose el jazz con manos abiertas Entonces, si te jueces un kick, ball change Para devolver un, dos, tres, cuarta pirueta Quedaste, y pose bien jazzera por manos Con dedos bien abiertos Los dedos del jazz, manos del jazz, son dedos bien abiertos Con la sensación de dibujar aquí en la parte de la mano un círculo, ¿si? Se dibuja ahí, la sensación como si estuviéramos abatido una pelota Los dedos juntos para atrás Siempre hacia adelante, con mucha energía Terminé a hacer una pose, y aquí vamos a seguir Talón, talón, sexta Talón, talón, sexta Talón, talón, sexta A la segunda, adelante de la segunda Señalaz Abraza, dejando un poco de atrás Señalaz Y pose Entonces, uno, dos, tres, cuatro Lo que sí es, una caminata en la que las rodillas se cierran Porque queda luz ¿Y dónde vas a acompañar con brazos? Fuma a la vez, saliendo por Cod, muñeca mano Cod, muñeca mano Entonces Kick Change Padre Cure Pirueta Quedas Pose Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tordi Chassé Voltage Chassé Voltage Camino Camino Y Quedas Chassé Voltage Chassé Voltage Camino 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 Y Quedas Kick Voltage Vale Cure Tirufa Pose Quedas Costado Adelante Señalo Quedas Cinco Seis Siete Ocho Y un último ocho Pasé Voltage Pasé Voltage Trasladas el peso Arriba que empieza atrás Y Una cuchara La cuchara es Le damos la oreja Y desde ahí Dibujar Como envolver Envuelve, traes y envolves En este caso es que voy a que vayamos en un giro Y quedas Una vez que tenés acá Rodillita, enroleve Con una cinta hacia allá Y rodas Y quedas O quedas Una poseería chanera Vamos con música Un diamante Uno dos tres cuatro Siete tres tres Siete cuatro Dos tres cuatro Siete siete Pautce Dos tres cuatro Siete ocho Dos tres Siete ocho Respu regions, al peón, piz, pierre, pulpo de estándares histeres. Reciclame un Worthy. ¡Muchas gracias! Un poquito de los pasos básicos de la danza shaft aplicados a una sequencia coreográfica. Espero les haya gustado. Gracias por ver el video.